Next Canal 21, mediante un proyecto de reforestación, participó en el Día de las Buenas Acciones. Detalles en la siguiente nota. Next TV Canal 21 se sumó a la celebración del Día de las Buenas Acciones, participando de la siembra de árboles para el nuevo parque ecológico del Hogar Luz y Vida. El hogar, ubicado en el área de Paraíso Corregimiento de Ancón, cuenta con unos 25 ancianos varones que vivían en las calles como indigentes. Y en el día de hoy estamos celebrando el Día de las Buenas Acciones, inaugurando el parque ecológico que va a servir para esparcimiento de ellos y a la vez para construir un huerto para que sea autosostenible para el hogar. Van a sembrar diferentes culantros, tomates, zapallos, por supuesto, Next TV, siempre. Los abuelos también disfrutaron de comidas y bebidas. Además, cantaron y bailaron al ritmo del mariachi. Bueno, te voy a decir la verdad que el choricito es muy bueno. Y el ayuquillo así me ha gustado. ¿Qué es lo que más le ha gustado el día de hoy? Bueno, el ambiente, la marcasión, fenómeno. Y ustedes que me están entrevistando. El Día de las Buenas Acciones es una causa social que se destaca por ser una celebración de amor y solidaridad, donde participan muchas empresas. Estamos haciendo entrega de este parque ecológico para el beneficio de nuestros abuelos, para que tengan un buen sitio para compartir entre ellos y también interactuar con el medio ambiente. En más de 90 países se celebró este fin de semana el Día de las Buenas Acciones, actividad que se realiza en beneficio de otros y del planeta. Con cámara de Cristian Setúr, Yami Rivas, Next Noticias.